Hola, esta es casa Fátima, es una casa que se renta para fines de semana o vacaciones en Tequesquitengo, Morelos. Les voy a mostrar las habitaciones y el interior de lo que es toda la propiedad. De este lado está la cocina, es una cocina integral, totalmente equipada con todo lo necesario para la elaboración de los alimentos. Estufa con horno de gas, microondas, licuadora, tostador, refrigerador, hielera. De este lado está el comedor para seis personas. De este lado se encuentra un baño completo, en pasillo. Se proporcionan toallas, papel higiénico inicial y jabón para manos. De este lado tenemos la primera habitación. Cuenta con dos camas individuales, cajonera y ventilador de piso. Tiene la opción de que sean en total seis personas porque hay dos camas que se acondicionan en una de las siguientes habitaciones que les voy a mostrar. Pero si no, las cosas se pueden dejar en esta parte. Y solamente quedarían cuatro personas con espacio en cama. La sala cuenta con tres sillones para cinco plazas en total. Pantalla con skype, un minicomponente. Esta habitación es una cama king size. Tiene aire acondicionado. Y así es como quedan vestidas las camas extras, que son dos individuales. Esta es una de ellas. Este es el siguiente baño. Es completo. Y de este lado tenemos salida a lo que es la terraza. El estacionamiento es para aproximadamente cuatro autos. Dentro del mismo predio viven los dueños en una construcción independiente. Ofrecen servicio de restaurante a la carta a domicilio. Y hay una tienda aquí a un lado. Para mayor información pueden consultar nuestras redes sociales o página web. La casa se llama Fátima.